Besándome otra vez Suave, besame, besame Suave, besame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, besándome otra vez Suave, besa, besa Suave, besa, besa Suave, besa, besame Otro ratito Dominadas, dominadas no puedo hacer Aquí, donde me cuelgo Defensa uruguayo Codín, me dio 85 Venga, voy a por un hielo Y abro con un hielo Tres sobres con un hielo, va Una hora después Mientras tanto Aquí está, aquí está el hielo Ahí está Vale, pues Tres sobres con el hielo en toda la boca Ah, que frío Vale, Godín Godín de los 65 Ah, que frío Mira, va Ah, que frío Ah, que frío ¡Wow! 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 ¡Gracias! Y tres. Vale. Hostia, me estaba haciendo ya daño el hielo en la boca, tío. Estoy viendo ahora porque el directo va con retardo, lo que me va a tocar. ¡MC Croata! ¡Luka Modric! ¡Me dio 87! ¡Sí, señor! Bueno, más de medio 85 hoy. Venga, 20 abdominales, Mario. ¡Va, va, va! ¡Venga, va! ¡Vamos ahí! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, joder, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. ¡Luka Modric, venga! ¡Más retos! ¡Poned más retos y más chorradas en los comentarios! ¡Me he puesto rojo, mira, mira! ¡20 abdominales no es nada, chavales! ¡Tobal! ¿Qué? ¿El viernes no metemos cosas en la boca? Y muy grandes. A mí solo me cogen tres. Tres, lo que has probado, ¿no? Te he dado una maricada, ¿no? ¿Ha dicho? Yo os juro que os invito, con los promedios. 3, 81, 2 vídeos feas, no me los puedo creer. ¡Eh, las sentadillas! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Sentadillas! ¡5 sobres haciendo sentadillas! O sea, que ves rápido porque si no te vas a jartar. a ver pero cuánto bajo cuánto bajo a tope davide gea chavales ahí está cada jugador de medio 85 o más hago un reto y ahora son sentadillas no me lo puedo creer que dejea venga va hasta hasta dónde a tope aquí no duele pues bajar pero en tensión en tensión es aquí pues subiendo y bajando sin parar durante cinco sobres hijo de puta hombre no es un sentadilla uno pero más despacio más despacio más despacio más despacio hay cinco sobres tío sí y no vale saltar más despacio segundo sobre estaba morento y si te sale algo bueno cinco más venga ya si te sale uno de medio 85 más sigues haciendo otras cinco o sea otros cinco sobres tercer sobre esto ya empieza a dar por culo vamos a tirar oye ya eh todavía ganando venga cuarto loca podrías decir otra cosa venga no hombre a ver te han dicho que tienes un cubo de agua han dicho que grite lo más normal lo que he dicho y último venga que salga otro de medio 85 que se vea gimnasio ahí tuya y ahí está gracias loca por este reto venga vayan pensando el siguiente flipa o sea yo pego por no sé le estoy dando al teclado con la cabeza y flipa ojo tenemos y otras cinco sentadillas otro cinco yo creo que tiene que hacerlo del pino ahora algo del pino si venga abre en la cama abre tres sobres abre esperado un par de que no puede abrir sobres haciendo el pino hijo y venga ese robin eso me gusta lo hice lo hice así de una una vez si fué lamentable el pino en el cuidados cuadros y la placa le sona lo que no puedo hacer no puedo hacer presión aquí la cama que no Contra la pared Que hostia va a la pared Pardazo Después dice que cociendo Youtube No te duele la espalda, eh Mario Así vale Eso que es Eso que es, eso es la oruga Por la pared Es una croqueta, vamos Pero a ver, que yo no puedo hacer fuerza En la cama así con esto, tío Pues sigue haciendo sentadillas Joder puta que no Me han dicho la silla encima de la cama Ahí está Venga pues de pie Tenemos unify, ya está Eso es un reto Poner la silla encima de la cama Es lo que me han dicho, yo hablo de pie Joder Igual la suerte Si Oye lo del pino lamentable No ha sido muy confiante Digipino, digipino me va a hacer un gif ahora Vale ¡Ojo! ¡Davis alaba! ¡Davis alaba! ¡Davis alaba! ¿Y ahora otras sentadillas o qué? ¿Eh? Ahora otro reto Porque son... Es de medio 85 ¡La madre que me parió! ¡Ya me tiene que salir todo! ¡Davis alaba mis chicos! ¿Qué hacemos ahora? No me lo puedo creer ¡Sentadillas! ¿Qué es lo que más jode? ¡Eh! ¿En la cama? O sea, la cama ya da el borde ¿Puedo joder más? Yo creo que las flexiones ¿Las flexiones? Yo creo que las flexiones es lo que más jode ¿Cuántas? ¿Diez? O quince ¡Diez me las hago yo! Yo estoy todo gordo O sea, flexiones ¿Qué harías hecho o no? Las estoy abriendo con la nariz ¿Cuántas hago? Quince ¿Y voy abriendo sobres o cómo? Claro ¿Pues puede? ¡Ojo! Con la nariz Tienes que... ¡Sí! Espérate que se me vea Hasta aquí se me ve, ¿no? A ver, ahora sobre ¿Quince? Pero las hago rápido, venga Venga, va Pero hazlas bien Tienes que bajar el culo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tenkea otra vez! Digo, hazte otras pocas más Cinco, llevo cinco Llevas cinco nada más, eh Espera, espera La loca me las está contando ¡Hombre! Aquí no regalamos nada La de cosas malas para regalar Remy ¡Uy, Marta! ¡Joder! Estoy sudando, tío Me haces sudar aquí ¡Venga, última! ¡Venga, cinco! Esto es mejor que el último ¡Joder! ¡Joder! Total, pana, te las has hecho Pues te has animado Al final son 17.000 likes Esa es más la tuya, Cacho No sé cuánto pesará, pero... Hazme caso Cacho ¿Qué es la de Quiereser? ¡Sí! ¡MC! ¡Ojo! ¡No me lo puedo creer! ¡Venga! Medio 86, tío ¡Mierda! Completos Podría haber sido un medio 86 Bueno Venga, ¿cómo se hace eso? ¿Le estás diciendo malo? A ver, ¿qué había que hacer, Cacho? Sentadilla Salto Sentadilla Salto Y te pones boca abajo y salto Digo, boca arriba y salto ¿Eh? A ver Sentadilla A ver Lo voy a hacer a cámara lenta Sentadilla ¡Ojo! Vale, sentadilla Vale, saltas Salto ¡Sterling! ¿Sí? Saltas Y ahora Te tiras al suelo boca arriba Abdominal y saltas ¡Joder! ¿Y así cinco veces? Sí La madre que me parió A mí eso me lo hacían series de minutos y flipas Así estaba Y así estoy Ahí lo has dejado, ¿no? Venga, abre el último sobre aquí y lo hago, va Sobre excesión El sobre excesión Si es de ochenta y cinco a la noventa no vale, ¿eh? De ochenta a ochenta y cinco Venga, va Pestadilla, ¿no? Sí Salto Salto Espera, espera, otros, otras, otras, otras ¡No me jodas! ¡No me jodas! Dos Y salto ¡Joder! ¡Tres! ¡Al diez ya! ¡Joder! Uy, de aquí sale todo tocho, ¿eh? Yo creo que hay veces que los de EA ven los directos ¡Joder! ¡Qué tal, Mario! ¡Ya! ¿Verdad? ¡Añadame a Mikel no vais al gimnasio! ¡Joder! ¡Estos te los cojones, ya, eh! A ver, por cross hay que hacer otra cosa Tengo aquí las mancuernas, ¿qué hago con las mancuernas? Eh... Lo que tú quieras. Pues saca los discos y ya está. 15 y 15 de bíceps o algo. Esto hasta la polla. ¿Cuántas hago? Venga. Estoy preparado. Veinticinco, yo creo. Venga, y voy abriendo sobresalones. Joder. Eso es. Hace un brazo aquí, eh, chicos. Podréis quejar. Llevo una, eh. Dos. Yo creo que tienes hasta gente en el directo porque estás haciendo gimnasio, tío. ¿Eh? ¿Cuántos kilos son, Mario? Nada, diez kilitos. Siete. Siete. Ocho. Tengo. ¡Ay, Dios! ¡Nueve! ¡Diez! ¡No! 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 ¡Ojeja! ¡No! 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 Con quince está bien. ¡La madre que me parió! ¡Pack opening! ¡Gym! ¿Qué es esto? Venga, con quince vale. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Sor de puya! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Con la boca! ¡Once! ¡Doce! ¡Doce! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Y una de regalo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Toma por culo! ¡Estoy enamorado! ¡Joder! ¡Mañana no voy al gym! ¡Tú! ¡Pues allá he parado! ¡Me acabó el nace! ¡No! ¡Vale! ¡No! 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 Gracias.